Desde el día en que la vi hasta el cielo yo me fui ya no pude regresar a mi mundo cuando al fin la tuve yo de emoción todo me llenó ya no pude regresar a mi mundo en mi mundo, en mi mundo estaba solo sin tu amor en mi mundo, en mi mundo faltabas tu y tu calor todo me ha cambiado desde que a mi lado estas te siento junto a mi y te quiero mas y mas en mi mundo cuando al fin la tuve yo de emoción todo me llenó ya no pude regresar a mi mundo desde entonces mi corazón late fuerte con emoción has sentido que tu amor ahora es mío en mi mundo, en mi mundo estaba solo sin tu amor en mi mundo, en mi mundo faltabas tu y tu calor todo me ha cambiado desde que a mi lado estas te siento junto a mi y te quiero mas y mas te siento junto a mi y te quiero mas y mas en mi mundo en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo estaba solo sin tu amor en mi mundo, en mi mundo faltabas tu y tu calor y te quiero mas y 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 mas ni mas y mas y mas y mas y mas y mas y mas en mi mundo